¡Suscríbete al canal! 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 Y yo dije, claro, qué mateo, no puedes acoger. No puedes acoger. No puedes acoger, tienes que sacarte la palabra y tuve triste. Muchas veces. Lo más que estábamos a cada vez. Porque me parece que... se me van a ir a tomar los demás. Por ejemplo, сейчас viene. Cuando me voy a hacer lo que quiero. Me voy a ir a mí, me voy a comer. Lo tengo amor. y ahora mismo. Ahora... No así, es no así, pues... Yo me lembré, yo he tomado una escase de la libertad, y los llevaron una escase de la fría y me dijo que no se me lo comete. Entonces, esa es la cara que nos pasamos en el segundo lugar, que ya no podemos... Porque si yo no puedo... Porque si yo no puedo saber lo que yo puedo, y no puedo saber lo que voy a hacer, lo que voy a hacer, lo que voy a hacer. Así que cuando yo explico, lo hago un segundo, tres o cuatro o cinco, que ya se quede. Y ahora te voy a hacer lo que se hace, lo que se va a hacer, y luego, lo voy a ir a él. Yo estoy solo en el armón de mediación. Yo creo que todo el tiempo me Tangía a todo. Y después de empezar a meter a ti para comer todas tus alimentos. O sea, nada más. ¡No me confío que nada más valeur! ¡No! ¡No me engano ni todo el que yo me quedo! ¡Que me engano! ¡Qué tal! ¡Que me engano! ¡Y tal vez, que sea algo así! ¡No es no todo el armón que hago hacerlo! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. 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 Sí.